Una gran mujer que marcó un camino aquí en Pérez Celedón. Doña Alicia Rojas nos dejó, pero la recordada Doña Lala vivirá en el corazón de todos los que la conocieron. Este sábado 17 de septiembre recordaremos su gran relato en el programa Tras las Huellas de la Historia a las 11 de la mañana. Nosotros en esos tiempos cuando yo crecía, la gente se casaba muy joven. Yo me casé casi antes de los 17 años. Ah, muy joven, sí. Sí, y no le permitían a uno, ya toda la gente se casaba así, porque los novios no eran de relaciones largas como ahora. Y ahí era que andar con cuidado, nada de la noche, ni nada de eso. Nada de eso, nada más era que tenían un novio y se casan y ya, se acabó. En cambio ahora duran mucho. Una señora muy cercana a la iglesia de nuestro cantón. Sí, y la capillita yo toda la cuidé, todo el tiempo la cuidé del Santísimo. A mí me encantaba verla bonita. Bueno, ahora la pasaron allá al otro lado. Sí, sí, señor. Pero ahí duró bastantes años esa capilla. Muchos años. Porque el que la hizo fue el Padre Julio, cuando él era párroco. Y hasta ahora que llegó el Padre Julio, fue que ya el cielo raso estaba muy malo. Y entonces la pasaron para allá. Pero a mí me encantaba trabajar ahí. Y el Padre Marigal fue, y los dos, el Padre Hugo también, nunca, ellos nunca me decían, esto no me gusta o así. Tras las huellas de la historia de TV Sur Pérez Celedón, recuerda a esta gran dama en este homenaje póstumo para que nos acompañe este sábado a las 11 de la mañana. Que me recuerden, bueno, no sé si a algunas personas no les he caído bien, pero deseara que todos los que me han, he tenido la oportunidad de conocer, se acuerden de mí. De una forma amistosa y con cariño, porque yo así los he apreciado a todos los generaleños. Porque ellos siempre fueron gente muy buena con mis hijos y conmigo. Entonces quisiera que tuvieran un recuerdo bueno.